Quiere cantar mi alegría en mi tierra mexicana A sus praderas y montes, que son como tan ismanes Es amor de mis amores, México lindo y querido Si muero lejos de aquí, que digan que estoy por mí Un video nuevo Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana Yo alejandro a tus volcanes, a tus praderas y flores Que son como tan ismanes, del amor de mis amores México lindo y querido Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillares Que me entierren en la sierra, al pie de los maquillares Y que es una de hombres cabales Que es una de hombres cabales Puse la guitarra mía, al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana ¡Gracias! 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 juntos para usted, nuestro rey. ¿Le cantamos el rey? Soy sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. ¡Todos! ¡Pero siente siempre el rey! Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar, con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero. No tengo trono ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Papá, te amo. Un abrazo y hasta siempre. Usted no se puede ir nunca. Usted seguirá siendo el rey. Hay chente para toda la vida. ¡Bravo, Vicente! ¡Te amamos! Ahora cántanosla tú a nosotros. El mundo te ama. Gracias, Vicente, nuestro rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me desmuera, sé que tendrán que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quieren, y su palabra es y mi ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Siempre trey! Muudible!